Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. ¡Ah, ah, ah! Maldita vieja con nalgas de aspirina. Pero si todo mundo supiera que es la amante del lobo feroz, se le caería el teatro de señora. ¡De señorona! ...maldita vieja calenturienta si se acostó con Andepeto. Ay, pero si yo hablara se cayera en imperio Pero mi boca, mi boca es un veneno Y sus hijas son cochinas Se andan detrás del burro de Shred Soy tan desdichada, no me quiero Deja de chillar como loca, mi niña Ya no llores Que dejes de chillar, perra, me estás mojando el vestido A ver, a ver, esa carita de mamona quiero ver Ay, pero te miras bien dragoncita y te miras bien chismosa Qué hueva, esta parte del cuento ya me la sé La pobre muerta de hambre de repente Se termina convirtiendo en una millonaria como Thalí en las telenovelas ¿Crees que tengo remedio, doña Paquita, la del barrio? Yo no soy Paquita, la del barrio Soy tu hada madrina Ya verás, mamonauri Está más gorda que la madrina de Pinocho Mira esto Mi chingada madre, mi marita, me la robaron Eso me pasa por venir a colonias de gente pobre Ya me vino la de Amazon, vamos Pararampampan, paradampampan Que esta perra sea parampampan Te ves más hermosa que la bella durmier Clarines, dijo la trompeta ¿Cómo que no me voy a ver hermosa? Yo no tengo necesidad de usar faja como ella La muy perra pedorra usa fajas Por eso se mira bien mamacita Y estas guarachas sí son originales No como las de la tal Dorothy Esos zapatos son de pura imitación Dice que son de rubí, son de puro charolillo Mis guarachas son originales Son bien originales Cállate, cállate A la verga, si tengo que caminar un resto Para ese chiste me hubiera traído mis Nike Uy, sí escucho la peda al fondo Pero no sé por dónde Bueno, esta puta debe de seguir caminando Confirmó que esta princesa va pasando Hola muchachos Tiene abajo el sí, pero usted ¡Qué chingo de gradas! Tengo que subir Y afuera se miraba bonito este castillo Pero de aquí adentro está guácala Con permisa Y está bien sucio ¿Quién hará la limpieza aquí? Alvia estúpida, ¿quién eres? Ay, soy Nicole Kidman Es un placer Vente, mala baile Ay, me encanta Ay, si te contara que por ahí anda un príncipe Que está bien enamorado de ti Ay, ¿en serio quién es? No, mana, se dice el pecado, no el pecador Que tu corazón te diga quién es Ay, babosa Pues la verdad que yo estoy muy abierta Pues eso ya lo noté Estúpida, abierta a relaciones Así que dime quién es Trate de adivinar, estúpida Es musculoso Así bien bonito en un caballo Ay, ¿quién será? Tanto es que he conocido en caballo Sea el de Pocahontas No, mana, no es ese Aladín Estúpida, te dije caballo, no alfombra Ay Pues la cosa que me dijo que le gustas bastante Que eres bien nalgoncita así como a él le gusta Ay Ay, espérate, entre hermanas es pecado, espérate Ay, disculpe Dejé los frijoles en la lumbre, ya vengo ¿Por qué lo hiciste? Creo que soy lesbiana Es que estoy muy bonita Ay, no, espérate, estás bien confundida Además le gustas a alguien Dímelo, estúpida No debo de ser chismosa Solo sé que es un príncipe Es el príncipe de Egipto No, no es él y tampoco es el príncipe del rap Pero ese príncipe ya está saliendo con alguien Ay, no ¿Y por qué le gustó entonces? Ay, no sé, no me hagas ser chismosa Tú, solito averígualo Espera, Nicole Kidman Espera, ¿qué perfume usas? Uso puro perfume de abón Nicole Kidman, espera ¿Quién es? Vámonos a la verga Adiós, señor Adiós ¿Quién es? ¡Datengan a Nicole Kidman! Ay, ay, ay Vámonos a la verga, la verga, la verga Ay, la chaca, la chaca, la chaca La guaracha, la guaracha ¿Eh? ¿Me llama mi mamá? Señorita Nicole Kidman Señorita Nicole Kidman Espera, señorita Nicole Kidman Correle, correle, correle ¡Ese es de la yepeta! ¡Ese es de la yepeta! ¡Arráncala! ¡Datácanla! ¡Datácanla, señorita Nicole Kidman! ¡Ay, van, van, van! Sígueme en Instagram como Cipro Show Y ahora también en TikTok como Cipro.show No, 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 no